Yo estoy trabajando para que quienes van a escuchar ahora en el programa forme parte del equipo de trabajo porque es una persona que sabe de fútbol, de poesía, de política fue dirigente sindical, se está jubilando, creo pero tiene un gran conocimiento y además de una gran simpatía y con esto presento a Fabio Basteiro, hincha de Vélez ¿Qué dice Fabio? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, escuchando a Carlitos Almagro, el fortín de Villalobro estando en una mañana bonita, una mañana como para tratar de ponernos las pilas porque lo que se necesita es planificar con inteligencia y creatividad la resistencia pero a la vez la construcción alternativa así que estamos presentes en Radio Rebelde, estamos presentes con Néstor y tratamos de aportar un granito de arena a todo esto que tenemos que ir poniendo en luz, ¿no? poniendo sobre la mesa Sí, yo me siento contento, decía esta mañana, porque a pesar de haber estado enfermo y qué sé yo, poder salir al aire y decir estas cosas abrir los micrófonos recién a Pepe Batera diciendo que nos estamos convirtiendo en una guarida fiscal y ahora vos contándonos historias sobre Aerolíneas Argentinas es una manera de resistir, no es que vamos a resolver la resistencia con los micrófonos pero poder decir las cosas que sentimos, que queremos, reivindicar la historia me parece un tema central, ¿no? Sí, nosotros pasamos el 2 de abril en un asado de mi hermano, en lo de Ariel y estaba mi primo, mi primo fue combatiente de Malvinas un colimba que fue allá y se comió toda la guerra y justamente cuando hicimos una nota con Roberto, con Reynoso lo primero que hice es dársela a él para ver qué le parecía y bueno, realmente son... se combinan ambas situaciones, ¿no? el conflicto bélico de Malvinas, el tema de la soberanía y la línea aérea de bandera que muchas veces Aerolíneas garantiza diariamente la soberanía aérea nacional volando una red de rutas que vincula a toda la nación que estructura, que da respuestas a las comunicaciones entre provincias pero además, en este 2 de abril, con un inguneo oficial por parte del gobierno conviene recordar que durante la guerra de Malvinas también puso el cuerpo, ¿no? aviones, puso un número importante de su personal que participaron colaborando... ¿Personal civil? personal civil, hay fundamentalmente aviadores, técnicos, tripulantes de cabina incluso maleteros que no están reconocidos y te digo algo más, no solo Aerolíneas Argentina, también Austral que en aquel momento era una línea aérea privada pero que a la vez resguardaba y complementaba la política aerocomercial nacional esto es muy importante, por lo menos que se sepa algunos medios, partidos políticos, trolls de las redes sociales impulsan una fuerte estigmatización sobre los trabajadores de Aerolíneas Argentinas pero honestamente creo que no van a poder opacar la intervención en esta gesta anticolonialista o sea, la línea aérea de bandera es justamente una explicitación muy clara de lo que pasó el 2 de abril ¿Para qué ser una línea aérea de bandera cuando fue la pandemia? ¿Para qué ser una línea aérea de bandera cuando se hacen vuelos interprovinciales, líneas federales? Bueno, todo esto va conformando una concepción de la política aerocomercial está la otra concepción que la vivimos con la revolución de los aviones del macrismo y que ahora profundizan de una manera desprolija con una manera estigmatizante que tienen por objeto, creo que sin lugar a dudas sobre todo es mostrar cómo pueden hacer daño pero bueno, en lo que respecta específicamente a los puntos de abril Te doy un detalle porque te gusta el fútbol igual que a mí después seguí con lo que venías a decir viendo los partidos de fútbol porque estaba convaleciendo así que vi muchos partidos de fútbol la publicidad que gana ahora es Flaibondi en cada partido aparece la publicidad de Flaibondi el camino a la libertad, no sé, la frase que le han encontrado Sí, la quieren transformar en el estigma la quieren transformar en la bandera de este proceso a Flaibondi Flaibondi realmente batió los récords internacionales de demoras y de incidentes, o sea, esto es un dato objetivo no lo estoy inventando yo batió récords de demoras, de cancelación de vuelos y de incidentes y accidentes realmente es un dato muy llamativo que en tan poco tiempo una línea aérea haya podido batir récords de carácter regional e internacional bueno, esto aparte es un gran curro y que refiere explícitamente a lo que son los fondos de inversión Flaibondi es la expresión máxima de los fondos de inversión de partner, de cómo BlackRock cómo todos los fondos de inversión están haciendo una política de segmentación aerocomercial para que de esta manera instrumentar políticas de liberalización de cielos de desregulación aérea y lo que trae aparejado es la destrucción de la línea de bandera como síntoma directo de esto pero bueno, esto es lo que nosotros tratamos de difundir porque si no creen que la libertad de volar como dicen, es exactamente lo contrario a lo que se necesita como nación fíjate vos que Flaibondi vuela solamente a dos escalas que son las dos escalas y tienen rentabilidad económica o sea, cómo un país va a estar sometido a una lógica de personas que bueno, yo trabajo en el aeropuerto trabajo en el aeroparque te puedo asegurar que donde se hacen la reparación de los pocos vuelos de Flaibondi que se reparan es en Aerolíneas Argentinas ¿sabés a quién le vienen a pedir los materiales? las ruedas, los frenos Aerolíneas Argentinas o sea, Flaibondi es un esqueleto no tiene absolutamente nada aviones con leasing que son muy antiguos y que tienen como objeto un personal que no tiene convenio colectivo de trabajo que se manejan con la ley de contrato de trabajo y que tienen un nivel de forreo muy grande sobre la gente esto es lo que es Flaibondi porque, te digo más hay líneas aéreas, fundamentalmente en Europa líneas aéreas low cost que guardan algún tipo de cobertura tienen aviones que son modernos de esta manera omiten quizás los mantenimientos a fondo pero el caso de Flaibondi es que combina todos los factores que están mal y sin embargo, bueno es la que empresa insigne de este nuevo proceso así que bueno, justamente ¿sabés de dónde es el origen de los capitales de Flaibondi? en un principio de Inglaterra y quería operar desde el Palomar que fue justamente la base donde transportaban a los soldados donde transportaban el material bíblico bueno, estas son las contradicciones por donde se viene recorriendo el proceso y bueno, esto es lo que tenemos que por lo menos alumbrar ponerlo sobre la mesa para que se sepa pero yo quería hacer referencia a estos pilotos a los que vos nombrabas porque, ¿sabés? que Aerolíneas Argentina tuvo dos aviones dos chanchas, como se le dicen son los 737 el Lima Eco Bravo y el Yuli Tango Delta que transportaron más de 6.500 soldados en el conflicto bélico y más de 270 toneladas de carga esto no es una cosa menor ¿por qué fueron los aviones de Aerolíneas Argentinas? bueno, la pista de Puerto Argentino que está a 12 kilómetros de la ciudad tiene una extensión de 1.250 metros bueno, tenía el 1982 cuando la de Aeroparque tiene 2.690 cuando la de Usaia tiene 2.800 esto no permitía a aviones de gran porte trasladar personal, carga, material bíblico y fueron los pilotos de Aerolíneas Argentinas los que se ofrecieron en forma voluntaria pilotos civiles, muchos de ellos que con, de muy corta edad que se, se brindaron y dieron todo lo que tenían se arriesgaron ¿cómo? ¿cómo? que se arriesgaron, digo se arriesgaron mucho vos fijate que cuando cuentan un aterrizaje en una zona muy difícil muy difícil tardaban alrededor de 9 minutos frenaban el avión de a 240 nudos realmente era una situación muy difícil 46 toneladas cada vuelo a menos de 135 nudos o sea, 240 kilómetros no es una cosa simple sin embargo paraban una turbina por donde descendían los soldados donde tiraban la carga cuando una vez que retornaban al avión prendían la turbina daban vueltas sobre el mismo eje y tardaban 9 minutos en la descarga de todo el material de la descarga de toda la carga y a los propios soldados todo esto lo realizaban 9 minutos fueron 29 los que fueron reconocidos durante la gestión de Seriani y donde había también mecánicos que volaron donde había tripulantes de cabina que ayudaban y que generaban todas las condiciones para que se pudieran efectuar pero esto es una parte de la situación a partir del 29 de mayo Aerolíneas Argentina realizó 7 vuelos 7 vuelos a Tel Aviv 2 a Tel Aviv 4 a Trípoli y 1 a Ciudad del Cabo ¿qué era lo que estaban realizando? bueno realizaban vuelos secretos para el transporte de armas entre el 11 o sea entre el 11 de en el mayo realizaron vuelos donde viajaban pilotos que nunca se pudo saber los nombres hasta que se abrieron los archivos porque eran justamente vuelos de secreto militar cuando eran personal civil muchos de esos Greciani Luis Inverti Arias Arce Benar Ardelia Frilovec eran todos tripulantes de Aerolíneas Argentinas y comandantes que en el 707 apagaban la conexión de las radios y volaban casi como si fuera un misil a través del Atlántico esto tenía un riesgo muy elevado y hubo incidentes muy importantes que se quedaron en el olvido pero que realmente no tuvimos que lamentar ninguna víctima bueno eso lo que decían era llevar justamente a un soldado una carga era bajar el combustible encima se hacía de una manera muy 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 rigurosa en cuanto el límite de combustible lo que podía permitir aumentar la cantidad de carga también volaron con F-28 con los Fokker y Austral con los BAC 1-11 estos vuelos de Austral también fueron complementarios de los vuelos de Aerolíneas Argentina y hay que reconocerlo a toda la tripulación de Austral a todos los tripulantes y mecánicos de Austral como a los telegrafistas en Río Gallego que también realizaron tareas siendo civiles de complementación militar después hay muchos nombres no habían estado preparados para ningún tipo de guerra obviamente que son personas mira hay un caso hay un caso de Roberto Simbaro se llama que es un comandante de Aroleña que se jubiló hace muy poco tiempo es un un piloto de origen chaqueño madre maestra rural padre maestro mayor de obras que él estudió en la fuerza aérea fue piloto en la fuerza aérea y fue combatiente en Malvinas es más él derribó un helicóptero lo inutilizó y su compañero el Sombra Sánchez lo derribó a otro otro helicóptero ellos luego fueron no fundamentalmente Simbaro fue parte de la de la dotación de Aerolíneas Argentina y fue uno de los que leyó esas notas que hacía el sindicato APLA a efectos de difundir frente al pasaje cuál era la realidad de Aerolíneas Argentina cuál es el objetivo de Aerolíneas Argentina y cuáles son las intenciones en aquel momento del gobierno de Macri de destruir Aerolíneas Argentina esta misma persona que fue héroe de Malvinas que combatió en Malvinas que fue orgullosamente trabajador de Aerolíneas Argentina quiso ser incluso sancionado luego hubo una reivindicación en los últimos años de la gestión de Seriani y se lo condecoró y se le hizo un homenaje justo pero de alguna manera muestra cuáles son los personajes que hoy tienen micrófono como este expert que sale a hablar de Aerolíneas Argentina como vagos nidos de ratas de la cámpora y llega a hablar a decir de que la guerra de Malvinas se perdió y como tal no hay que reclamar la soberanía sobre las Islas Malvinas bueno estos personajes son los que hoy están monopolizando el discurso Fabio muchísimas gracias la seguimos la semana que viene no, gracias a ustedes